Hola, como ya he comentado alguna vez antes, no me gusta mucho dar consejos, pero pensé que igual alguna gente estaba interesada en conocer algunas ideas. Y este no es un vídeo sobre cómo drogarse, sino sobre cómo no drogarse. Entonces, la mejor manera de no tener problemas con las drogas es no tomarlas, desde luego. Pero si las tomas, no es de perdidos al río, que es lo que pasa mucho con esto de la ilegalización de las drogas y la demonización de las drogas, que caemos o cae mucha gente en esto de, bah, ya me estoy drogando, esto que es veneno, que es tirar mi vida por la ventana, ya me da igual cómo la tomo y cuánto tomo y no sé qué. Porque, pues no es así, y te puedes estar haciendo mucho más daño de lo que podrías hacerte por consumir drogas de determinada manera que podrían no hacerte tanto daño. Entonces, insisto, si no quieres tener ningún problema con las drogas, no las tomes. Entonces, ahora, si tomas drogas, tomo aquí chuleta. Bueno, el tema de los turulos, meterse rayas, la gente se mete rayas con turulos, muchas veces usan billetes que dicen, pero vamos a ver, colega, un billete anda por las manos de todo el mundo, que se caga al suelo, lo pisa a alguien, le caga a un perro, lo coge el carnicero, le cae un escupitajo, o sea, es la cosa más asquerosa del mundo. Hay muchas cosas que puedes usar como turulo, que no sea un billete, yo creo que es mejor. Cuando estás con gente, un grupo de gente, sobre todo si es gente que no conoces, pero en general, si estás con un grupo de gente, se están metiendo rayas, te pasan el turulo, yo por lo menos lo que hago es, digo, yo tengo mi turulo. Y por medio de la nariz puedes pillarte enfermedades, si la gente te está metiéndose rayas, muchas veces se rompen capilares y se producen ensangrados, a veces muy pequeños, pero puedes pillarte enfermedades tipo hepatitis C u otras que se transmiten a través de la sangre. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si puedes coger otro turulo. Algunas veces me han mirado mal, en plan, ¿qué pasa? ¿Te voy a pasar algo? Yo les digo, igual te lo paso yo. En cualquier caso, si no quieres una situación incómoda, puedes llevarte un turulo especial. Yo he visto gente con turulos de metal, entonces dices, no, no, es que me lo meto con esto. Y ya queda como un poco más de, ah, bueno, es que él se lo meto con eso. Entonces quedas de sibarita, pero no quedas de desagradable. A mí como me da igual quedar de desagradable, pues lo hago de la otra manera. Pero bueno, las botellas para beber. La gente se va a las fiestas muchas veces en las raves y me das agua, me das agua, me das no sé qué, se intercambian botellas. Yo también lo hice, yo creo que muy mala idea. Muchas veces la gente que va a raves asiduamente tiene más bajo el sistema inmune por estar machacándose mucho con drogas. Entonces es más probable que tengan ciertas enfermedades. Y algo que no es tan extraño es la gingivitis. Entonces te pasan una botella, bebes de la botella, te pies una gingivitis, pase por la cara. Entonces yo recomiendo que cada uno vaya con su botella y no le beba el agua de los demás, a no ser que conozcas a la persona y que sea de confianza y así. Después de meterse a rayas, mucha gente se va a dormir después de que se le pase de efecto. Y algo que no se suele hacer es lavarse la nariz. Y ahí te quedan restos de la sustancia que te has metido. Muchas veces ya no te está haciendo ningún efecto eso. Entonces dejar ahí una cosa que te está intoxicando, que te está atrapando la nariz, que quizás por los cristalitos que tiene te puede estar rompiendo capilares y así. Pues es algo evitable y totalmente innecesario el dejar eso ahí. Y de hecho es posible que te sigas absorbiendo un poco de eso y sin embargo no llegas al punto de tener el efecto ese y te estás intoxicando de forma totalmente innecesaria. Entonces yo creo que es buena idea coger agua y echarla así. Ya he hecho mocos ahora. Sobre las chutas, la gente que se chuta. Lo que dice todo el mundo, no compartas la chuta. Te puedes pillar de todo. El alcohol. El alcohol es una cosa un poco jodida. El alcohol aumenta mucho la toxicidad de las drogas. Creo que es porque hace que el hígado actúe como esponja reteniendo el tejido adiposo. Y en el tejido adiposo se retienen drogas que en vez de ser filtradas o sintetizadas o metabolizadas, no sintetizadas, metabolizadas, se quedan ahí atrapadas. A los patos y a los gansos con los que hacen un pacte de foie gras, les dan alcohol en la época en la que le meten el tubo este por la boca hasta el estómago y los inflan con una cantidad de comida increíble y una cosa muy, muy, muy asquerosa que le hacen a los animales en muchos sentidos. Y esta es una de ellas. Y les dan alcohol. Y aparte del cebado este, el hecho de darles alcohol hace que aumente su hígado en un 360% por lo visto. Entonces, si te vas a drogar con otras cosas, beber alcohol puede aumentar bastante su toxicidad. No es buena idea. Luego la gente que se mete farlopa y así, mezclar farlopa y alcohol es acabar metiéndote mucho más de las dos cosas. Porque la farlopa te pone acelerado, bebes alcohol y te quita el pedo de la farlopa, entonces te metes la farlopa y te pone acelerado y acabas sufriendo y fumando y metiéndote farlopa mucho más. Así que hay a cada uno, pero... El MDMA hay que tener cuidado con varias cosas. Una de ellas es que a veces, sobre todo las primeras veces, o a veces hay gente que sigue cayendo en la misma toda la vida, pero... Esa sensación de euforia, de empatía, de no sé qué, te puede llevar a tener sentimientos un poco engañosos y te puede hacer creer que esta persona que acabas de conocer es fantástica, genial, es una persona magnífica, es tu amigo ya y la hostia. Y luego cuando lo ves puesto, sin estar puesto de MDMA, no lo ves o más peligroso todavía. Te has quedado enganchado a la idea del MDMA, de que esa persona es magnífica y puedes tardar semanas, a veces meses, en darte cuenta de que esa persona es gilipollas. Entonces, yo creo que es bueno recordarse eso antes de tomar MDMA, tenerlo muy en cuenta. Y bueno, si estás con alguien y estás bien, pues estás bien. Pero tener en cuenta que, bueno, igual estoy bien ahora, pero igual después no. Y yo por lo menos siempre tomo MDMA con gente así cercana, cercana y con la que tengo ya un poco definido el sentimiento que tengo hacia esa persona, para que no me pase esto. El MDMA también se convierte en algo más neurotóxico si se mezcla con estimulantes. Es algo que hace mucha gente, que yo he hecho muchas veces, que es tomar MDMA y cuando se te baja te metes farlopa, o te metes rovifén, o te metes cocaína, o te metes lo que sea. Pues eso aumenta mucho la neurotoxicidad del MDMA. Así que si puedes evitarlo, pues mejor. El síndrome serotoninérgico, esto es interesante hablar de ello, porque es algo de lo que no se habla demasiado y es bastante importante. Diferentes sustancias aumentan los niveles de serotonina, que te hacen sentir bien. Y mezclar diferentes sustancias de este tipo es un poco peligroso a veces, porque puede producirte esto, el síndrome serotoninérgico, que es un exceso de serotonina en el organismo, en los huecos sinápticos. Y esto puede darse por mezclar MDMA con triptófano, o con 5-HTP, o con otros euforizantes, o con inhibidores de la monominoxidasa, o con inhibidores de la recaptación de la serotonina, como son muchos antidepresivos, o con unas cuantas otras cosas. Entonces, hay que tener bastante cuidado, porque mezclar esas cosas, por ejemplo, si estás tomando antidepresivos y tomas MDMA, a veces lo que ocurre es que no te sube nada, y otras veces lo que puede ocurrir es que te produzca un síndrome serotoninérgico, y eso implica mucha tensión muscular, espasmos, agarrotamiento, sudoración, fiebre, mareo, dolor de cabeza... puede producir la coma, la coma, y el punto, puede producir coma, y la muerte incluso, pero es poco común, pero no es... o sea, no es poco común que te mueras, pero no es tan poco común el síndrome serotoninérgico, a mí me ha ocurrido una vez, creo, y a una amiga le ha ocurrido bastante, y a algún otro amigo le ha ocurrido bastante, así que cuidado. Yo creo que es bueno que busques información sobre esto, y en general que busques información sobre... sobre interacciones a diferentes drogas. en psychonautewiki.org es tan muy interesante que en la parte de abajo indica cómo interactúa esa droga con otras drogas, y te indica si potencia su efecto, si la convierte en algo más peligroso, si reduce su efecto... es muy interesante leer, o muy importante leer, sobre interacciones entre diferentes drogas, creo yo. También leer sobre dosis y efectos, no tomar drogas así sin saber muy bien qué significa, o qué implica eso, qué te va a producir, y también eso, informarte sobre las dosis, para no pasarte ni quedarte corto y luego tomar de más, o cosas así. Para eso también está bien lo de tener en cuenta el estómago vacío. Si te drogas con comida en el estómago, aparte de que muchas veces vomitas, y es una cosa bastante desagradable, suele hacer que te tarde más en subir la sustancia, y eso a veces a lo que lleva es a que tomes más de lo que querrías tomar en un principio, porque has tomado eso y esperas, esperas, espera, tarda la hostia en subirte, entonces tomas más, tarda la hostia en subirte y tomas más, y cuando te sube te has tomado el triple de lo que querías tomarte. Porque como ha ido subiendo poco a poco, porque ha estado en el estómago, con la digestión y todo eso, pues puedes acabar pasándote y luego tener un pedo demasiado grande que no querías. El tabaco y los porros. ¿Por qué demonios se vinculan casi siempre el fumar cannabis con el tabaco? ¿Por qué hay que hacer porros con tabaco? ¿Por qué no se puede...? Bueno, esto ya es decir cómo drogarse... Bueno, el tema es que si fumas tabaco, si fumas tabaco con el cannabis, te estás intoxicando muchísimo más, te estás tomando una sustancia que es adictiva, que es muy nociva, y que es cara, que produce cáncer, y que no ocurre si tomas solo cannabis. Entonces, seguramente conoces a gente que ha dejado de fumar porros y ha seguido adicta al tabaco durante mucho tiempo, igual toda su vida. Entonces, si tú quieres fumar tabaco, porque no sé muy bien por qué, la verdad, pues vale, pero si tú lo que quieres es obtener los efectos del cannabis, no tienes por qué mezclarlo con tabaco y se puede hacer en pipa o se puede hacer de otras maneras. Lo de beber agua, como algunas drogas te lo estás pasando bien, y así estás desfistado, y se te olvida beber agua, y a veces es importante recordarse a uno mismo, bebe agua, bebe agua, porque a veces nos olvidamos y la deshidratación es bastante peligrosa a veces. Tampoco hay que pasarse, porque beber de más también es peligroso. Hay algunas drogas como el LSD que... quizás la mayoría, no sé. No creo que sea muy buena idea tomarlas en ciertas circunstancias, con gente que no conoces muy bien, puede hacer que te emparanoies, que te sientas incómodo, yo creo que es importante escoger bien con quien te drogas para no pasarlo mal. Para que no te rome, por ejemplo, que me tentas a ver. Ah, lo de mezclar diferentes depresores. Bueno, eso también iría a lo de las interacciones, pero... Depresores, por ejemplo, son los opiáceos, las benzodiazepinas, el GHB... A veces algunos, ¿cómo se llaman? Algunos disociativos. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. El mezclarlas puede hacer que se sumen sus efectos y tengas una parada cardiorrespiratoria que no tendrías si no. Y es un poco difícil el medir cuánto podrías tomar de uno y cuánto de otro para que no te pasara eso. Entonces lo más recomendable es no mezclar depresores. Se me acabó la chuleta, creo, ¿eh? Sí, se me quedarán un montón de cosas en el tintero, pero... Como siempre, me imagino. Luego me dirán en los comentarios ¿Pero cómo no dijiste qué? ¿Y cómo dijiste qué? Ya sé, ya hago lo que pueda. Yo no hago lo que pueda, hago lo que me da la gana. Bueno, espero que a alguien le haya sido de ayuda y si no, pues, bueno, yo me divierto haciendo vídeos. Así que... Venga, hasta pronto.